Bien, entonces, ¿cómo dividir el pastel? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar del profesor Berry, el profesor de Yale School of Management, es un profesor espectacular, y es matemático, economista, uno de los mejores en la parte esta de qué hace los números, de cómo nosotros podemos trabajar, cómo podemos dividir lo que nos corresponde. Los tres puntos que vamos a charlar es cómo crear el valor, que para muchos lo pueden haber escuchado la negociación cooperativa, ¿no es cierto? Es crear el valor, o la integrativa, ¿no? Son los mismos conceptos, ¿no? Uno dice crear valor, otra negociación cooperativa, otra integrativa, son como para que se den cuenta entre las dos partes. Dividir el valor es lo que queremos discutir hoy, que es la negociación competitiva, o también le llaman distributiva, ¿no? Entonces, y veamos, el pastel, lo que estamos hablando del pastel es cuando nosotros con más de dos partes, A y B, pueden lograr trabajando juntas de lo que pueden obtener si no llegan a un acuerdo. Entonces, el pastel es eso, ambas partes están logrando algo más grande de lo que podrían haber obtenido si no, pueden obtener un ahorro más grande si trabajan juntos. Hay algo que se beneficia en ambas partes que hace que sea importante. Yo, para darle el gráfico, nosotros tenemos, hay dos partes fuertes en un acuerdo. Una es cuando creamos valor, ¿no? Al principio estamos creando valor, y otra parte es cuando estamos reclamando valor, ¿no? Entonces, obviamente, todos se dan cuenta, pero ahí es donde, en esa parte es donde se forma el acuerdo. Adelante, rápido ya. Por favor, si pueden, mute, eso. Gracias. Tienen nada más ahí, formación cívica, ética, Jorge Rayal, primero, A. Ok. Mándalo. Ya, bárbaro. Entonces, bien, entonces estamos creando, ¿no es cierto? Estamos creando y estamos reclamando. Ahí es donde se forman los acuerdos. La parte de crear el acuerdo, vamos a ir un poquito rápido para esto, para poder dedicarles más tiempo, y quiero estar para las preguntas. Bueno, me siguen todos, vamos a crear el valor. Crear el valor, como decimos, es la parte donde estamos ya de lleno al principio de la negociación. Después que logre mi preparación, después que me puse, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de ver qué puntos son buenos para ellos, qué puntos son los puntos que yo puedo dar, y empezar a trabajar en eso. Ahí voy a estar en la creación de valor. La creación de valor es fundamental. Siempre que vayan a una negociación, busquen esa parte primero. No cometan el error de no tratar de crear valor al principio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que es lo normal que nos pasa, que nos sucede? Lo normal es que nosotros vamos a la negociación, y ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos decirle al otro lo que me corresponde. Queremos decirle al otro todas mis ideas. Y no nos damos el tiempo de poder entender, de poder ver, de poder trabajar, de poder ver cómo nosotros dos podemos generar valor. Así que acuérdense, la creación de valor es clave, es importantísimo que nosotros tengamos. Y les voy a dar, estos son tres puntos que te van a ayudar en toda esta creación de valor. ¿No es cierto? Anotá esto, busca la diferencia entre las partes. Cuando nosotros buscamos pequeñas diferencias entre las partes, ahí es donde hemos descubierto que son los lugares más jugosos para obtener esa sinergia entre ambas partes. En esas diferencias es donde nosotros podemos encontrar, bueno, si yo estoy ofreciendo algo que al otro le puede convenir más, pero claro, para mí es algo muy común esto, pero para el otro no. Entonces, busquen, si yo estoy trabajando con César, ¿no es cierto? Y bueno, yo descubro una forma que yo tengo diferencia con César, y que a César le puede ayudar, ahí es donde más me conviene tratar de ir y trabajar. También, por otro lado, están las similitudes no competitivas. ¿A qué me refiero esto? Hay partes donde vamos a competir. Por ejemplo, el precio, los dos queremos obtener un buen precio, yo lo quiero tener bajo y vos lo querés tener alto, o a la inversa. ¿No es cierto? Depende quién compra y quién vende. Pero hay similitudes no competitivas que uno tiene que buscar en eso, tiene que buscar, bueno, si yo estoy vendiéndote un auto, y en esta parte, ¿no es cierto? Yo tengo las alfombras del auto que, y me gusta comentar eso porque es muy simple, las alfombras de invierno, que una vez que lo vende el auto, las voy a tirar, o van a estar en el garage, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué voy a hacer con eso. Entonces, puede haber una similitud de que él también las puede tener. No es competitiva porque, no estoy tratando de vender el auto, no las alfombras, pero puedo decirle, mira, Daniel, si vos me compras el auto, ¿no es cierto? Te regaló las alfombras. Y a Daniel, ¿no es cierto? O Edwin, y le va a generar un valor mejor en eso. Entonces, eso lo va a ver él como, oh bueno, entonces para él va a sumar en este momento. Y ahí estoy creando valor. Porque estoy, el hecho de que él haga el negocio conmigo, la negociación conmigo, el acuerdo conmigo, y le conviene a él, porque a lo mejor por esas alfombras yo pagué 150 dólares, usadas valen 70, y se está ahorrando 70. O sea que hay esos acuerdos. Fíjense, piensen en eso, es clave para negociar. Estas son las pequeñas cosas que uno, uno por ahí tiene que tomarse el tiempo. Y estas son las partes que yo quiero que ustedes entren, ¿no es cierto? Fernando, Fausto, entren a la negociación pensando en esto. No pensando en qué me quiero llevar. Pensando en qué puedo dar. Y yo sé que es difícil. Sé que es difícil pensar que el otro es la persona más importante en la mesa. Pero desgraciadamente también me doy cuenta que los mejores negociadores han logrado los mejores acuerdos justamente porque ellos están pensando en que el otro es la persona más importante. Y cómo yo puedo entenderlo, cómo yo puedo solucionar lo que ellos. Y como ustedes, como líderes, es fundamental que trabajen en ese mindset de poder entender, poder comprender. Y el otro punto es la economía de escala y alcance. Ustedes saben, ¿no es cierto? Bueno, cuando a medida que me compras más, bueno, tengo un mayor alcance, tengo un mayor descuento, etc. Estos son los puntos tradicionales. Son los puntos tradicionales los que discutimos todos los libros, todo. Pero yo les quiero decir hoy dos, dos simples conceptos. Para que ustedes tomen nota, son dos palabras. Una es que les pido que tengan una muy buena preparación. Miren, si hay algo que da mejores resultados, lo que mejor resultado da es esto, la preparación. La preparación es clave, ¿no es cierto?, en toda negociación. Y cuando nosotros logramos esta preparación, entendemos, con esto les aconsejo, bajen la hoja, las diez preguntas que nosotros damos en esas diez preguntas, porque no hay nada mejor para la creación de valor que la gente que sabe. Fíjense, la gente que crea valor, la pregunta dos, nos habla qué es importante para mí. La gente que crea valor es la gente que entiende lo que es importante para ella, ¿no es cierto? Supongo que Fausto, yo estoy negociando, o con Fausto, o con Daniel, o con Cristian, yo estoy negociando, y Iván me pide, Hugo me pide algo. Pero yo sé que lo que él quiere, para mí no es importante. Yo no sé si puedo dar. El gran problema del ser humano es cuando estamos negociando y alguien me pide algo, supone Hugo a espejo me pide algo, y yo, claro, yo enseguida creo que Hugo me va a sacar ventaja. O que Raquel me está sacando ventaja, y entonces yo me pongo defensivo. ¿Por qué? Porque no estuve preparado. Porque no invertí el tiempo necesario para realmente tener una gran diferencia. Así que les digo, eso es básico. Pero gente, si se sacan algo de hoy, de la reunión de hoy, es cómo prepararme mejor. ¿Por qué yo tengo que invertir más tiempo conmigo mismo para lograr mejores resultados? Si estamos hablando de lograr mejores resultados con tu socio, estamos logrando lograr mejores resultados con tu cliente, estamos hablando de que si este año podés tener una muy buena negociación con tu socio, o con tu jefe, o con tu compañía, y te ganas mil, diez mil dólares más, lo haces compounding, y a los diez años, ¿cuánto es esa gran diferencia? Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar negociando lo que es nuestro y lo que es de nuestra familia. Eso es el punto número uno. Acuérdense, prepárense. Si están presentes hoy en día en una negociación con tu jefe, con tu socio, con esto, fíjate cómo vos podés crear valor. Y empezá a prepararte y a hacerla, porque si vos querés un aumento de dividendos, un aumento de salario, un aumento de lo que sea, no esperes a necesitarlo. Empezá ahora. Y el segundo punto que les quería decir es escuchar. Gente, no hay... Una vez que yo me preparo, y yo les insisto, cuando ustedes se preparen, ahí hablen, ahí hablen todo lo que quieran, hagan todo lo que quieran cuando ustedes se preparen. Prepárense, hablen, 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 hagan todo lo que quieran. Pero cuando ustedes estén, cuando ustedes estén en la negociación, escuchen. No hay nada mejor que en una negociación. Si yo estoy bien preparado, yo tengo claro lo que yo quiero, tengo estas preguntas, tengo más, tengo mi BADNA, vean el video de BADNA, tengo... La ansiedad no me controla. El gran problema, si lo vemos... Hoy estaba en una conferencia, el gran problema de esta gente es la ansiedad. Es gente rusa, ¿no es cierto? Es la ansiedad. Entonces, busquen eso. Y cómo se ataca la ansiedad, cómo se ataca eso. No hay ninguna pastilla. No hay nada. Lo único es prepararte, prepararte, hacer los deberes, utilizar hojas y hojas. Eso te va a dar, te va a dar realmente la diferencia que vos querés. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. El único lugar en que nosotros podemos encontrar, el único lugar que podemos hacer es prepararnos bien para poder escuchar. Si no, no vamos a escuchar. No vamos a escuchar. La gente no escucha. La gente se pone mal y empiezan... Y el que no se prepara bien, no escucha bien. Y el que no escucha bien, no ve sinergia. No ve las diferencias. No ve qué es lo que el otro quiere y qué es lo que el otro no quiere. No prepara buenas opciones. No investiga cómo yo puedo saber lo que el otro quiere. ¿Cómo yo puedo saber lo que no quiere para poder ofrecerle lo que me sale más barato, lo que me conviene más ofrecer? En todo eso tengo que trabajar. Por eso es simple. Es simple. Pero es fantástico. Y la gente lo hace y lo hace muy bien. Ustedes conocen este caso, ¿no es cierto? Cómo dividir la naranja. El caso este del CIDI acuerdo. Ella explicó, estas dos hermanas... Y yo les quiero contar porque vale la pena darse cuenta. Las dos hermanas están discutiendo. En mi libro también lo cuento. Creo que es fantástico. Roger Fisher lo hizo famoso. Harvard lo hizo famoso. Pero era de otra persona que escribía sobre conflictos. Entonces estas dos hermanas están peleando por una naranja. La más chica la ve a la naranja y la quiere a la naranja. Entonces dice, no, bueno, me voy a comer la naranja. Y la más grande dice, no, yo soy la hermana mayor. La naranja la quiero yo. Pero es la única naranja y por eso mismo soy yo el que la quiere. No, no. Entonces empieza la discusión entre las hermanitas de quién se queda con la naranja. Entonces, ¿qué pasa? Viene la madre, está en la cocina y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se están peleando? Porque yo quiero la naranja y yo la vi primera. Y dice, no, pero yo soy la mayor y yo la canté. Entonces están los dos y están dividiendo con la naranja. Entonces, ¿qué hace la madre? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Yo les pido, les pido, ¿qué es lo que hacemos siempre? La dividimos a la mitad, salamónica. Listo. Dame la naranja, la cortó a la mitad, le dio la mitad a una mitad a una persona, a una nena y la otra mitad a la otra. ¿Y qué hicieron? Una agarra, pela la naranja, pela la mitad a la naranja y se come la pulpa y tira la cáscara. La otra hermanita agarra, pela la mitad a la naranja, agarra la cáscara y con la cáscara hace una tarta de naranja. Pero a la pulpa la tira, porque no quería comer la pulpa. Entonces ustedes ven ahí cómo ambas se dividió la naranja. Un gran error. En vez de entender, en vez de saber cuál es la necesidad, en vez de saber cuál es el problema, por qué cada una de ellas necesitaba la naranja. Y eso es lo que nos pasa siempre. Estamos, muchas veces salimos a reclamar, salimos a dividir, salimos a pelear sin darnos cuenta por qué es lo que estamos haciendo. Entonces, con esto, estamos cerrando cómo reclamar el valor. Y les llamo la teoría, porque esto nos pasa a muchos. Sabemos y vamos que creemos que todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos o queremos. ¿O no? ¿Cuántas veces le ha pasado? Entonces, enseguida estamos a la defensiva porque nosotros pensamos que el otro quiere lo que yo tengo, lo que yo quiero. Entonces, eso nos pone mal. Entonces, pensemos en eso, pensemos en cómo podemos trabajar para, dice, bueno, es realmente, investiguemos y ahí está en ir avanzando en todos los puntos que yo puedo lograr en la negociación. Si yo puedo obtener esto, si yo quiero esto, si yo quiero lo otro. Bueno, tengo que ir chequeando uno por uno en eso y ayudando a la otra persona a que lo obtenga. Y de ahí pasamos a la segunda parte, ¿no es cierto? Vimos la primera parte que es el tema de crear valor. Y es lo que yo les decía, ¿no es cierto? En toda negociación, en el principio, estamos trabajando en eso. En toda negociación sucede eso. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos todos a qué? Vamos todos a generar valor. Generen valor en toda negociación en el principio. ¿Tú sabías dónde estabas? No dejen... A ver, un momento que... No dejen que... Perdón. Ahí está. No dejen que... Que la visión de competir les interrumpa la visión de crear valor. Al principio, vamos siempre con esa ansiedad. Pónganse la idea de que yo tengo que entrar a la negociación compartiendo. Compartiendo y buscando qué otras sinergias puedo... Si yo... ¿Qué otra cosa le puedo dar a Rubén? ¿Qué otra cosa María Lourdes puede estar interesada en esto? Marlo, ¿qué otra cosa yo pudiese... Si Laura me pidió eso, ¿qué otra cosa sería importante para Laura? Ahí está donde yo tengo que entrar. Ahí está donde ustedes tienen que ir. Ahí está en donde la preparación los va a ayudar a identificar, a buscar eso. Eso es lo que hace la diferencia en toda negociación. Eso hace la diferencia. No lo hace más nada. No tienes que ser sumamente inteligente para ser un gran negociador. Lo que hace falta es que tengas una metódica y que seas una persona que cree en el proceso. El gran problema es que nosotros... Ustedes ven que yo se los cuento siempre. Yo quiero hacer una torta. Y me falta la harina y me faltan los huevos. Y tengo un poco de harina, pero tengo leche y no tengo huevos. Entonces, ¿qué hago? Y pongo todo lo que tengo, lo mezclo, lo pongo en el horno y me voy al mercado a comprar los huevos. Y cuando vuelvo, trato de poner los huevos arriba. Y no me va a salir eso. Y eso es lo mismo que hacemos cuando no creemos en el proceso. La primera parte, en las etapas, en las tres etapas, pueden ver el video acá en el link que les vamos a pasar. Las tres etapas de una negociación, ¿no es cierto? La primera parte, donde yo tengo que entender, yo tengo que comprender, es donde yo empiezo a trabajar. Donde yo empiezo a ver cómo yo estoy haciendo para generar, para construir valor. Tengo que construir valor. Tengo que ayudar a ambas partes a construir valor. Y de ahí voy a poder pasar, de ahí voy a poder ir a lo más fuerte, que es reclamar lo que es mío. Que es pedir lo que es mío. Y ahí vamos a ver lo que quería mostrarles. ¿Por qué? Porque está... Perdón, perdón, no estoy compartiendo. A ver, acá está. Ahí está, bien. Bueno, yo les acabo de mostrar esto, ¿no es cierto? Reclamar el valor. Vamos a dividir el pastel. Pero ¿cuál es el pastel? Vamos a discutirlo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué yo tengo que reclamar? Porque a lo mejor yo quiero el precio más alto, y es menos para el comprador. ¿No es cierto? Es menos costo para el comprador. Entonces, es lógico que hay dos fuerzas totalmente opuestas. Por ejemplo, con el tema del precio. Pero yo no puedo llegar únicamente en un elemento. Hay un montón de elementos. Y les digo una cosa, gente. Con el MIT, el 2016, 2017, hicimos varios estudios, hicimos varios trabajos. Y les puedo asegurar que lo que más aprendimos, que de todo eso, una de las menores cosas es el precio. Es el precio. Todos creen, todos creen, todos creen que es el precio. Es como, ¿ustedes vieron cuando dos empresas se unen? Una empresa compra la otra, dos empresas se unen. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que hacemos normalmente? No, no, no. ¿Cómo anda? No, no. No, no. Quebró la empresa. No, no anduvo bien. La tuvieron que vender. Tuvieron que esto. Y si, ¿qué pasó? No, un problema cultural. Lo que está diciendo es que no entiende. El problema. El problema cultural y acá nosotros estamos en merda de cuisitos, estamos continuamente. Y nosotros sabemos que cuando alguien te dice que estas dos empresas no anduvieron bien y que por eso, y que es un problema cultural, te está diciendo que no entiende cuál fue el problema. Que es un ignorante y que, bueno, y que uno que hace es hablar porque Lagre es gratis, porque Lagre le preguntó. Porque la realidad es que cuando dos empresas que se unen, quiebran o hay que dividirles de nuevo y todo, hay un problema del management. Hay un problema de algunos de los problemas. Hay alguien que era demasiado greedy, demasiado esto. Hubo otro tipo de cosas entremedio. No es eso. Lo mismo nos pasa acá. Hay dos fuerzas que tenemos que reconocer que hay dos fuerzas. Una que va a tirar para arriba en el precio y otra que va a tirar para abajo. O a la inversa. Si yo soy la persona, yo puedo querer el precio más bajo porque yo estoy comprando y el comprador es totalmente inversa. Entonces, estamos trabajando con todo este tema de situaciones, con todo este tema. Y ahí es donde se hace sumamente interesante. Porque el tema está en que no hay nada escrito. No hay nada que si yo estoy negociando con Edgar y me estoy poniendo de acuerdo con Edgar. En realidad no hay nada escrito que Edgar me diga, sí, bueno, esto va a ser así. Nadie sabe cuál es la torta, cuánto es la torta, cuánto es el precio que yo puedo bajar. Nadie lo sabe, nadie lo tiene. Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir. Ahí está donde todo esto que estamos hablando y cuando lo ponemos en práctica es cuando generamos maravillas. Y yo les puedo asegurar que ustedes lo van a hacer. Porque ahí está la gran diferencia. Y con esto, déjenme que les comente, que les muestre Barry, el profesor Barry. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que él pone? ¿Cómo dividir el pastel? Y este ejemplo nos va a ayudar porque realmente van a ver, Flavio, Fausto, Eric, van a ver que cuando terminemos de ver esto, vas a empezar a entender cómo, por qué realmente tenemos que pensar seriamente en cómo dividimos el pastel. Mucha gente no se da cuenta de que hay un pastel. Ni siquiera, ellos lo que quieren era la reunión. Era la reunión y tomar café y bueno, y lo que salga, lo que se pueda, se puede. Pero no, yo estoy seguro que si ustedes están hoy, martes, viendo este video, es porque ustedes son otro tipo de personas. Quieren como maximizar que si están una hora charlando, cómo pueden obtener mucho más resultados de esto. Entonces, ¿cómo es el ejemplo este? Mira, desde acá, desde California, el profesor lo invitan a dar una charla en Houston y en Nueva York. Entonces, él viene de acá, él tiene que ir, este profesor tiene que ir a Nueva York y de vuelta. O sea, tiene que ir y de venir acá, a California. Y otro día tiene que ir de California, tiene que ir a Houston y volver. Entonces, bueno, hasta ahí se presenta bien, bárbaro. Entonces, digamos, bueno, pero ¿cuánto sale esto? Bueno, para cada viaje, ¿no es cierto? Cada viaje, para él de California, para de California a Houston, le cuesta 600 dólares, 666 dólares ir y venir. Y para ir a Nueva York le salen 1.243 dólares ir y 1.243 dólares volver. Bueno, pero ¿qué pasa si Nueva York y Houston se ponen de acuerdo? ¿Pueden ahorrar dinero acá o no? Ustedes fíjense, si Nueva York le dice, no es cierto, le dice a Houston, le dice, mira, si vos me lo traes al profesor Berry acá, yo lo tomo de acá, en vez de que me salgan 1.200 dólares de acá a acá, le va a salir únicamente 900 dólares. Entonces, ahí ya hay un ahorro de Nueva York, ¿no? Entonces, pero Houston dice, bueno, ¿cuál es el ahorro para mí? Dice, porque para lograr esto, ¿qué es lo que tiene que hacer Houston? Houston, fíjense, creo que tiene Houston y Nueva York, los dos se tienen que poner de acuerdo en que viaje a Houston, de la clase, de la conferencia, a la mañana siguiente, viaje a Nueva York, de la conferencia y se vuelva a LA, a California. Entonces, ustedes ven, ah, por favor, no, a ver, alguien está jugando con, con, no, ay, déjenme ver cómo, aquí está, ahí está, déjenme un minuto, dice, bueno, está haciendo otro, perfecto, bárbaro. Este, entonces, ustedes, ustedes ahí, hasta ahora ven como, déjenme que borre esto, ahí está, ustedes hasta ahora ven como, por un lado, una, Houston, está interesado en llegar a este acuerdo, pero por otro lado, Nueva York, no está. Y ustedes fíjense, entonces uno dice, pero ¿cuál es, cómo entendemos esto de dividir? ¿Qué es lo que pasa? Esto es una negociación, acá están, Houston y Nueva York están negociando en este momento. ¿Por qué? Porque Houston, Houston y Nueva York, si ellos se ponen de acuerdo para contratarlo al profesor, les va a salir 2.800 dólares, 2.818 dólares, acá está. Pero si Houston, lo man, le dice, no, 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 yo no puedo comprometerme en ese día, que vaya y venga, le va a salir 1.300, y Nueva York, si no se puede comprometer en que en esos dos días, en ese trabajo, le va a salir 3.000, 3.000 dólares. Entonces, ustedes ven cómo las cosas están, se ponen mucho más difíciles, son 1.000 dólares más las que le va a costar. Entonces, hay una sinergia de que ellos, Houston y Nueva York, se ponen de acuerdo. Lo ven hasta ahora, ¿no? Lo ven. A ver, déjenme ver, lo ven, ven la diferencia que hay, ¿no? Hasta, ¿me están siguiendo? Es importante para darse cuenta, es importante. Los quiero hacer pensar. ¿Me siguen, no? Néstor, sí, Diego, Bárbaro. Carlos, perfecto. Fíjense, entonces, esto es fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar para negociar, y esto es lo que nos ayuda, hay que ejercitarse. Sí, Pablo, Bárbaro. Bárbaro Jorge, perfecto. Excelente. Entonces, fíjense. Entonces, volvamos acá. Entonces, viene Nueva York y dice, ¿no? Los neoyorquinos son muy rápidos. Y dice, mira, dice, fíjate una cosa. Dice, nos sale, dijimos que nos sale, la vuelta nos sale 2.800, dice, 2.888. Porque viene a Houston, en Houston da la clase, el otro día viene acá, a Nueva York, da la clase, y después viene, dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, ¿por qué no? Es 2.818, lo dividimos a la mitad. A la mitad, lo dividimos a la mitad, porque todo el mundo habla, ah, lo dividimos a la mitad. Y entonces, ¿qué dice Houston? Para un minuto, para un minuto. Dice, para, yo te lo traigo hasta, yo te lo estoy trayendo hasta acá, hasta Houston, y me estás pidiendo, ¿cuánto me sale a mí? Dice Houston. Para un minuto. Houston dice, si se viene de acá a acá, y vuelve, me sale 1.332 dólares. Y vos, Nueva York, querés que yo pague 1.400. No, 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 no. A Nueva York sí le conviene pagar eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces, no, no, para, no, 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 estoy pagando menos. Oh, dice Nueva York. Ok, bueno. Entonces, ustedes ven cómo, cómo ya está la negociación. Los dos están generando un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, si no se ponen, ¿qué es lo que pasa normalmente acá? Y esto es lo que me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿sabés qué? Escuchame una cosa. Esta gente de Nueva York nos quieren usar a la chinga. No, no hagamos más. No hagamos nada con ellos. No hablemos más. No hablemos más. Eso es lo que mucha gente tiende a hacer. ¿Ve conflicto? No, 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 no. ¿Y cómo? Y lo eliminamos al conflicto. Gente, por favor, no. No. Estén, bueno, Houston. Ah, bueno, Nueva York. Veamos cómo podemos trabajar. Veamos qué podemos hacer. No tenemos que decir, ah, no, no, mirá lo que está haciendo. No, no, tiraron una idea. Tieron una idea. Captemos la idea y sigamos en la negociación. No cortemos la comunicación. Estamos de acuerdo hasta ahí. Porque eso es lo que pasa siempre. Houston inmediatamente se queja por eso. Entonces dice, pará, pará. Entonces, le tira la idea y le dice, y Nueva York le dice, bueno, pará un minuto, dice. Veamos una cosa. Justamente, de acá, dice, de acá, ¿no es cierto? De, de LA a Houston, vos lo pagás. De acá, acá es el problema. El problema está en este viaje, ¿no? Que es 900 dólares. Esto, estos 909 dólares. Ese es el problema. Entonces, Nueva York dice, bueno, hagamos una cosa. Dice, si el problema es esos, esos 900 dólares, lo dividamos. Lo dividamos. Dividamos 50 y 50. Entonces, digamos, Houston, ¿qué paga Houston? Paga los 666 más la mitad de esto. Los 454, 1,120 paga Houston. Estos dos, lo que esté en amarillo, lo paga Houston. Y Nueva York, ¿no es cierto? Paga, este viaje, Nueva York, los 1,243 más la mitad, ¿no es cierto? Y dice, Nueva York, le presenta, dice, está bárbaro, ¿o no? Estás pagando, vos te quejabas, ¿no es cierto? De que ibas a pagar 1,300, bueno, ahora vas a pagar 1,100, ¿o no? Vas a pagar 1,332, querías pagar, ahora lo estás pagando. Si nos ponemos de acuerdo, vas a pagar 1,000. Menos. Entonces, ¿qué hace Houston? Dice, bueno, bárbaro, está bien, estoy pagando menos, pero realmente es justo, realmente eso es lo que nosotros queremos. y ahora este es el secreto, tomen nota de esto. El secreto está en que la gente quiere sentirse, quiere estar siendo tratada en forma justa, y por ahí no nos damos cuenta, pero en la forma en que lo decimos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que actuamos, es más importante en lo que estamos dando. y tú me dices, no, Pablo, probalo, te vas a dar cuenta. Es mucho más importante en la forma en que lo estás dando. Entonces, por ahí a lo mejor, no, dice, no, ¿sabes qué? No estoy tan de acuerdo con esto, Nueva York. No estoy tan de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, cuál es la torta? ¿Qué es lo que realmente tenemos que estar dividiendo? Es una de las grandes preguntas que siempre me hacía, para el final de esta presentación, es la que vamos a descubrir. Para que ustedes, cuando vayan a una negociación, ustedes, primero, mientras el otro esté distraído, ustedes estén viendo, ¿cuál es realmente la torta que se está creando? Porque acá hay algo que se está creando. Acá hay valor. Todos, no podemos discutir que no hay valor. ¿Alguien no ve valor que coordinemos a la misma persona? Houston ya se está llevando 200 dólares y en Nueva York también está ganando mucho más. O sea, que hay valor acá para que sigamos adelante en la negociación. Y eso es lo que, eso es lo difícil de la negociación. Encontrar valor, encontrar esto y seguir ahí. Acá es donde la gente se cansa. Acá es donde la gente give up. Acá es donde se da por vencida. Acá es todo muy difícil. Y ustedes, ustedes están viendo claramente, no es tan difícil. Son, son un par de números, ¿no? O sea, pero hay que verlos. Sigamos analizando estos números. Sigamos, es más, este, tomen nota de esto. Fíjense. Entonces viene, viene y dice, bueno, a ver, este, realmente el problema son los 900 dólares. Y le dice, y le dice, mirá Nueva York, Houston. Houston está harto de que Nueva York se trate de hacer el vivo. Se trata de hacer, mirá Nueva York, basta, escúchame una cosa, a vos te va a salir más barato si yo te lo llevo a Houston. porque si no, vos tenés que pagar 1.253. Ahorrate vos, le dice, ahorrate vos esos 300 dólares, te lo ahorro, yo te lo llevo a Houston, de Houston vos lo tomás, y es probablemente tuyo el profesor. Y ahí está, entonces vos vas a pagar 2.100, que estás ahorrando dinero, ¿no es cierto? Y yo pago los 600, los 666 dólares. Entonces dice, claro, para, para, este, para esta gente, para Houston, dice, es bárbaro. Ese sería, ese sería un buen, un buen, un buen logro para Houston, ¿no? Pero Nueva York dice, no tan, no tan, ¿cómo dice? ¿Y por qué? Dice, no, 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 no es tan así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en toda negociación? Y tomen nota de esto. En toda negociación, si yo le hago una propuesta a Houston, o yo le hago una propuesta a Nueva York, yo tengo que tener poder en la negociación y ambos tienen poder porque si uno dice que no, el otro no puede obtener los ahorros y si el otro dice que no, el otro no puede. Entonces, seguimos pensando cuál es este, cuál es el, cuál es el valor que estamos discutiendo, ¿a dónde está esto? Y ya lo estamos, nos estamos acercando a ver qué es lo que es, cómo podemos tratarlo porque Houston da una oferta, ¿no es cierto? Pero obviamente que Nueva York dice, no, pará, para eso, si me vas a hacer ahorrar 300 dólares en los 2.000 y pico que tengo que pagar, no, dice, bueno, hagamos una cosa, dice, ¿por qué no lo dividimos a estos 900 dólares? ¿Por qué no dividimos? El valor total de Houston es el 35%, en millas o en el monto, y el valor total para Nueva York es el 65%, hagamos eso, o sea, es otra, es otra alternativa que presentan. Entonces, dividamos, en vez de que Houston pague únicamente los 600, que pague los 600 más los 300. Ustedes ven cómo estamos en distintos pasos, estamos en distintos pasos, estamos viendo cómo nos vamos a acercar a eso. Entonces, esto le estamos proponiendo, Houston iba a pagar 1.300, ahora pagas 988. Entonces, ¿cuál es lo que realmente uno lo toma como que es justo? Lo que es, lo que tiene una equity, lo que tiene una realidad de que para ambos es justo, para que, ¿cuál es el principio que estamos buscando acá? El principio que estamos buscando acá es entender cuál es este pie, esta filma, tal cual me la dio el profesor. ¿Cuál es este pie? ¿Cuál es la torta? ¿Cuál es la torta que nosotros estamos tratando de entender acá? porque vemos que si no nos ponemos de acuerdo, nos va a salir más caro ida y vuelta de uno, ida y vuelta, nos va a salir más caro. O sea, tenemos que tratar de entendernos y tenemos que seguir trabajando en esto. No podemos darnos por vencidos. Importante seguir trabajando en esto. Entonces, acá vemos como, veamos de nuevo, ¿cuál es la torta? ¿Dónde está lo que realmente la sinergia que estamos generando? Veámoslo de nuevo el caso. Si lo hacemos juntos, nos sale 2.818. Si lo hacemos separado, sale 3.818. Entonces, entonces, la torta es los 1.000, 1.000 dólares. Ustedes fíjense cómo ahora vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora ustedes ya ya son negociadores experimentados. Ya se dan cuenta que, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Yo voy a buscar cuál es, cuál es la diferencia que hay y esa sinergia, eso es lo que me está generando el ahorro. Eso es el pastel. Ese ahorro es lo que me está generando. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes tienen una negociación, no se peguen tanto en los números, fíjense en lo que está generando, la sinergia entre ambos. Porque, por un lado, uno puede gastar tanto y por otro lado, pero ahí está lo que realmente tiene valor, esos 1.000 dólares. Entonces, ustedes fíjense ahora qué simple se va a hacer la negociación. Porque tenemos algo que decir, bueno, para un minuto, Marcelo, tenemos que entender esto, Marcelo, Jorge, Jorge, mira, la diferencia está en estos 1.000 dólares. Esto es lo que nos estamos ahorrando si nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces, fíjense cómo cambia el tono. Yo no lo estoy ofreciendo, estos son los 1.000. Entonces, ¿por qué no trabajamos sobre estos 1.000? Entonces, voy a decir, bueno, a ver, Houston dice, bueno, bárbaro, tengo una idea, esos 1.000 me quedan a mí. Y dice, ah, para, 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 no lo estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, ahí está la diferencia. Estos 1.000 es la diferencia, ¿no? Esto es, esta es la torta. Esa torta. ¿Por qué? Porque yo sé que 2.800 me sale, no, no es cierto, si logramos coordinar los dos, que los dos tienen poder en la negociación, o no. ¿Por qué tienen los dos poder? Y porque los dos, la intervención, la ayuda de ambos va a hacer que generemos estos 1.000. Pero claro, por otro lado, Houston, en Nueva York, si no se ponen de acuerdo, nos va a salir esto. Entonces, los 1.000, esa es la torta. Entonces, ahí descubrimos la torta. Entonces, no se olviden, la torta es el ahorro, la torta es lo que ambos estamos logrando por trabajar juntos. Eso es lo que nos, lo que es difícil dividir. Eso es lo que nos, dividir. Entonces, ahora, sí, es verdad, Jorge, exactamente. Los dos se tienen que poner de acuerdo con las fechas. Y Jorge nos dice, si no, si no se ponen de acuerdo con las fechas, si no hacen las fechas, no hay esos 1.000 dólares de ahorro. Entonces, Houston le dice, bueno, ahora dice, tenemos los 1.000 dólares de ahorro, yo te lo llevo acá, que me quedo con los 1.000 dólares. No, dice el otro, al contrario, dice, yo soy el que más, el que más está invirtiendo, yo me quedo con los 1.000 dólares. Entonces, ¿cómo hacemos, con quién, quién se queda con los 1.000 dólares? Podemos hacer 500 y 500, o no, es una buena forma. ¿Por qué 500 y 500? Porque ambos, como nos dice Jorge, ¿no es cierto? Ambos están en la lucha de los 500. Pero bueno, pero como ambos se necesitan, ¿qué es lo importante acá? Es que ambos se sientan participados, ambos se sientan que están siendo entendidos. No se olviden de la forma en que uno lo comunica, la forma, la actitud, la forma en que uno lo trabaja. A veces es mucho más importante que todo. Por ejemplo, yo estoy con Kass, Kass Flores. Le digo, me da Kass, escuchame la cosa. Mirá, me tenés harto. Listo, quedate con los 500. Y que a mí me dicen, ¿qué te pasa? ¿Retardo? ¿Qué te pasa? Pero no sabes qué. Y va, le hablo al jefe y dice, no, mirá, es muy difícil trabajar con Houston. Listo, lo paguemos y te lo pago yo a la diferencia. Porque lo traté mal. Acuérdense de eso. No hay que darse por vencido. Hay que escuchar, hay que prepararse y hay que avanzar en este tipo. Yo sé que este tipo de problema es, hay mucha gente, éramos 150 personas, mira, hay 132. Ustedes se dan cuenta que esto es únicamente para gente, para MBAs, para el nivel de MBAs y se va a seguir una gente porque yo sé que esto es, no es simple. Pero ustedes ven el poder que tiene descubrir cómo yo me estoy dando cuenta que estos mil dólares esa es la torta. La gente se confunde y tira la bolsa a los 2.888. No es así. Ustedes tienen que darse cuenta que en la torta lo que se genera en la sinergia es el ahorro y siempre hay un ahorro o hay un beneficio mayor por lo cual Carlos y yo estamos trabajando juntos y ahí estamos generando un ahorro mejor. Me encanta, me encanta que se ve la gente porque si se ven porque no lo entendieron y bueno, tienen que volver a verlo. No es simple, no les dije que no iba a ser simple. Esto es a nivel de NBA de Yale. Esto lo están dando en Yale. El mismo ejemplo, ¿no? Ustedes han visto, están todos en inglés. Mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que hace falta entender. Ahí es donde la gente entiende lo que hay que dividir. No hay que dividir lo otro, no hay que estar manoseando al otro. No, tenemos que ir, mirá, esto es lo que estamos ahorrando porque estamos trabajando juntos. Y voy a decir, ¿cómo? Y claro, porque si yo no me pongo de acuerdo con vos, no ahorramos los mil dólares. Entonces, claro, ¿cuánto nos saldría? ¿Cuánto nos saldría a cada uno? ¿Cuánto nos saldría? Ya vamos a contestar las preguntas, pero fantástico. Entonces, ¿cuánto nos saldría a cada uno? Fíjense, si nosotros llegamos acá, Houston va a pagar los mil 331 menos los 500. y le va a salir ahí, le va a salir 832. Y Nueva York le saldría el 2486 menos los 500. Entonces, entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿sienten como que hay un principio de justicia? Gibran, no, salud, Juan, Martín, ¿sentís como que hay un principio, Jorge? ¿Hay un principio de justicia? ¿Hay algo que ahora sí entendemos? Ustedes fíjense, si ustedes son Houston, ustedes son New York, ustedes traen este ahorro y lo presentan así, ustedes ganan. Ese es el valor que tiene ser un buen negociador. Acá donde yo vengo, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que era difícil y que le iba a costar. Ustedes se dan cuenta del valor que tiene si yo digo, escúchame una cosa, Diego, para que vos y yo trabajemos juntos, Diego, para que tu oficina de Nueva York y mi oficina de Houston trabaje y que nos entendamos, si los dos nos ponemos de acuerdo en ambos, lo que estamos generando es un ahorro de mil dólares. ¿Qué te parece si en vez de pagar dos mil cuatrocientos ochenta y seis, vos pagas mil ocho ochenta y seis y yo pago esto? Nos dividimos los cincuenta porque, Diego, si vos no querés esto, vos te perdés los quinientos, pero si yo no quiero o yo no puedo trabajar y coordinar como nos decía Jorge, vos lo perdés y yo los pierdo. Ambos tenemos poder. Esa es la grandeza que tiene un buen negociador. Ustedes ven y esto ya a nivel, éramos ciento cincuenta personas y están en ciento veinticinco. Me encanta porque yo sé que esto es difícil. Esto es lo que les cuesta. Esto es donde ustedes vieron que después de la milla se hace más fácil porque la gente no lo sigue. Ustedes tienen que seguirlo. Acá es donde el planteo. ¿Cómo hice el planteo yo? Lo que estoy buscando es hacer un planteo no numérico, un planteo ético, un planteo en condiciones. Es simple, Diego, es simple. Diego, si nosotros dos nos ponemos de acuerdo, nos estamos ahorrando mil dólares. ¿Cómo compartimos esos mil dólares? Esa es la pregunta. No pelearme como les mostraba al principio, pero tenía que mostrarles. Tenía que mostrarles todo esto porque si yo no les mostraba, ustedes no se iban a dar cuenta la gran ventaja que tiene en saber presentar esto, en saber trabajar estos números para que la gente vea, ¿no es cierto? esto es justo y este es la torta. La torta es lo que estamos ambos ahorrando. Entonces, ahora, hasta acá nos entendemos todo. Pero, ¿y es justo? Me va a decir Diego, bueno, me dice Pablo, te entiendo, me dice Diego, te entiendo, estoy de acuerdo con vos, estoy contento, ¿viste? Estoy contento que estemos dividiendo, dice, pero yo hablé con Cass, hablé con Cass y Carlos que son mis socios y, ¿viste? Y no estamos de acuerdo que sea 50 y 50 porque nosotros, ¿viste? El ahorro es más grande desde acá, desde Nueva York, ¿viste? Estamos más, y bueno, ¿y qué me hace a mí? Y bueno, me lo hace pensar o no, pero Cass y digo, si Cass, Diego y Carlos, ellos vieron este video, vieron, tomaron nota, todos, entonces dicen, no, Pablo, mirá, nos parece bárbaro, vemos el ahorro que estamos teniendo, pero hagamos una cosa, Pablo, no es 50 y 50, porque, por X motivo, ahí, porque vieron este video, ellos pueden decir, no, hagamos 65% y 35% del ahorro, va a haber distintas opciones, y a eso, se los dejo a ustedes, que ustedes lo tomen, que ustedes lo interpreten, ahí llega, porque, porque va a depender de qué lado estés, si estás del lado de Nueva York, para que, de Houston, vas a decir 50 y 50, si estás al lado de Nueva York, vas a decir, no, nosotros nos cuesta más, eso va a depender de cómo, o a lo mejor, estás al lado de Nueva York, y decís, mira, es justo, porque no, y vas a ver la otra persona, pero ahí está, este es el único modelo, que nos ayuda a cómo pensar, a descubrir, cuál es realmente, la torta, de que todos hablan, todos hablan del ganar, ganar, todos hablan de esto, todo, pero nadie interpreta, este es el único modelo, el profesor Barry, el único, que trabaja en cómo nosotros podemos descubrir, cómo podemos entender, esto, y la torta está en el ahorro, la torta está en esa sinergia, que estamos haciendo, por trabajar juntos, Marcelo y yo, estamos trabajando juntos, entonces Diego ve el valor, y entonces, ahí es donde nosotros, nos entendemos, ahí es donde nosotros, podemos empezar a trabajar, así que bueno gente, este, los felicito, los felicito que, que hayan seguido el número, que hayan visto, los invito a, el código promocional, esto les prometí, el código promocional, para que ustedes puedan, entrar a, a ver, en la plataforma nuestra, es Linzuaín, o sea, que lo único que tienen que hacer es, a ver, déjenme que, que, que les ponga, les voy a poner de nuevo, lo único que tienen que hacer es poner esto, entran acá, a ver, que está acá, entran acá, cuando, cuando, cuando les pide, ¿no es cierto?, cuando les pide, el, les pide el código promocional, les va a pedir el código promocional, y en el código promocional, ponen, mi apellido, Linzuaín, está ahí, Linzuaín, lo ponen con la L con mayúscula, y eso les va a dar acceso, les va a dar acceso, al, al, al curso, ustedes ya ven, miren, está acá, los cinco secretos de Wharton, las etapas de negociación, los siete elementos, el método de Harvard, se los recomiendo, a todos, a todos se los recomiendo, este, este, este es, de los números, este es el más pesado, este, a mí me encanta, este, no porque me gustan los números, sino porque creo que es, es muy útil, es, es una forma, de, de poder discutir, con principios, de poder mostrar al otro, de que, hay, en lo que estamos trabajando, y, y decir, no, no discutamos lo otro, el ahorro es esto, y como los dos, yo puedo decir, como los dos estamos trabajando en esto, vamos 50 y 50, así es señor, por último, les quiero pedir, un gran favor, déjenme que les comparta, si, si, si pueden, este, les quiero pedir, si nos pueden dar, cinco estrellas, en el, en, 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 en el Facebook, si ustedes pueden entrar a Facebook, ahí les mando, si ustedes pueden entrar, a Facebook, y nos pueden dar cinco estrellas, y pueden dar un buen comentario, eso nos ayuda muchísimo, es lo único que les pido, para que nosotros, podamos, podamos seguir creciendo como comunidad, este, podamos seguir creciendo como comunidad, y la semana que viene, vamos a dar, cómo cooperar, cuándo competir, y cómo tener éxito, en ambos, en la cooperación, y en competir, que ustedes vieron, que hoy los discutimos, este es, es Adam, es profesor, de, de Columbia Business School, eso va a ser el septiembre, el martes que viene, vamos a charlar, vamos a discutir, cosas que he aprendido muchísimo con Adam, es fantástico, tiene un libro, bestseller, Friend and Foe, lo sigo muchísimo, he trabajado, con dos personas, que trabajan con él, este, es fantástico, y eso es lo que vamos a discutir, vamos a verlo, pero, les pido por favor, si nos pueden ayudar, si nos pueden dar, cinco estrellas, y a todos los que les gustó, si ven, que les hemos dado valor, que me pongan un buen comentario, porque eso nos ayuda a creer, a crecer, perdón, a crecer como comunidad, que es lo que queremos hacer, con todo esto, queremos ir creciendo, creciendo más como comunidad, y ayudar más, hace, hay muchísimas de estas cosas, que, que sinceramente, aquí en Estados Unidos, este, las sabemos, las trabajamos, y, y las vemos a diario, no en muchos otros lados, y yo sí sé que, podríamos ayudar muchísimo, podríamos ayudar muchísimo, hay un montón de ejecutivos, nosotros estamos continuamente, en empresas, nosotros nos contratan muchísimo, para negociar con España, para negociar con toda Latinoamérica, y bueno, y, nos contratan empresas americanas, este, y, 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 y nosotros vemos como, por ahí, la ansiedad, o esto, o la falta de preparación, de, 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 o de estos conceptos, genera que, en Latinoamérica, no puedan obtener mejores resultados, no pueden obtener algo que, que, de acá, de Estados Unidos, sí, estuviesen dispuestos, a pagar, por eso mismo, también les comentaba, del tema, de la parte laboral, el tema, de la parte laboral, se está expandiendo muchísimo, y para gente, este, muy capacitada, y gente que quiera, este, hay más y más, y mejores oportunidades, la pandemia, ha hecho caer, muchas de las barreras, que antes estaba, en la limitación geográfica, así que, bueno, gracias, Pinto, gracias por las cinco estrellas, este, eso es lo que les pido, si nos pueden dar las cinco estrellas, y por favor, no salgan del grupo, no salgan del grupo, de, de WhatsApp, quédense en el grupo, nadie les va a molestar, para lo único que se les va a molestar, es para pasarle el link, y para mantenerlos, informados, de cuándo, es, el próximo, el próximo, el próximo masterclass, y de qué, y qué vamos a hablar, cuál es la agenda, o para que ustedes sepan, ¿no? que, este, bueno, este, con, 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 eso, este, les muestro una vez más, y, y les pido, por, por favor, si, si nos pueden poner un, un review, también, no se olviden, de, de entrar, ¿no es cierto? de entrar en, que ya se los pase al link, y copien estos links, copienlos ahora, bárbaro, estoy a las órdenes para, escuchar preguntas, ¿ah? este, a nosotros, así, hacemos, un montón de preguntas, pero yo creo que, lo mejor sería, que ustedes, este, disparen las preguntas, nos piden, nos piden, nos piden, Liliana, que, que, es la una de la mañana, en, 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 UK, estoy trabajando, el gran problema que tengo, es, el horario es nuestro, pero, pero, te prometo, Lili, lo que sí, lo que sí, te aseguro, todo se está grabando, y lo vas a poder ver, este, yo sé que no es lo, no es lo mismo, te, me comprometo, no, no es cierto, a que, a que por lo menos, este, tengas acceso, este, a que podamos charlar, y poder, ver, cualquier tipo de pregunta, no se olvide, el martes que viene, bueno, veamos las preguntas, este, gracias Adolfo, te agradezco muchísimo, este, si, tratamos de no molestar, en el WhatsApp, así que, este, para que, para que se queden en el grupo, y no va a ser, y nadie va a ser molestado, pero lo único va a ser, este, para, para decirle cuál es, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo que más les gustó de hoy? A ver, hay, hay dos personas levantando la mano, este, a ver, unmute, unmute, y, salite, y, y, y hace la pregunta, sí, exacto, Emanuel, esta clase está siendo grabada, y se pone todo, mira Emanuel, muy buena pregunta, veo que, no fui claro, miren, acá está, antes, antes dice, acá está, le estoy pasando, este, es el, este es el link, que ustedes necesitan, para, para poder, entrar a la masterclass, todas estas masterclass, Liliana, todas estas masterclass, están siendo grabadas, y están todas, las tienen todas, este, ahí, si tarda una semana, viste, porque le damos prioridad, a que, a que la gente entre, que venga, a que haga preguntas, ¿no? este, bueno, sigo, sigo contestando, bueno, gracias Gustavo, es un cambio de paradigma, totalmente de acuerdo Gustavo, es un cambio de paradigma, es, es importante empezar a pensar, lo que yo quiero, es que ustedes, este, tengan la diferencia, con otra gente, que ustedes tengan la diferencia, de entender, cuál es el pastel, los 2.800 dólares, no es el pastel, oh no, no, eso es, no es el pastel ese, que lo quiso Nueva York, al principio, oh, los 2.800 dólares, es, los 2.800 dólares, la diferencia, dividamos la mitad, 1.400, 1.400, ah, bueno, cuidado con eso, claro, exacto, el proceso, exactamente, tenemos que estar, tenemos que trabajar, en ese proceso, este, y la charla de hoy, Gustavo, te digo, Pinto, Liliana, la charla de hoy, fue pesada, es pesada, en cuanto a los números, tiene que ser pesada, porque eso es lo que, si yo te digo, el final, este, no valorás, cómo descubrir, ¿no es cierto?, cómo descubrimos la torta, que el ahorro está ahí, la parte esa que tenemos que descubrir, esto, que más preguntas tengan, aprovechen, aprovechen, me quedo hasta que, hasta que no tengan más preguntas, ¿no? 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 Bueno, los factores no monetarios, Jorge, excelente pregunta, los factores no monetarios, este, cómo, cómo los, este, cómo los negociamos, ¿no? ¿no? cómo hacemos ese intercambio? Bueno, es clave que, y esto lo, lo, lo estudié, vamos a trabajar con el MIT, la semana que viene, no la otra, este, de que, cómo yo lo digo, cómo yo lo trabajo, cómo yo lo muestro, es más importante de lo que yo realmente estoy dando, no se olviden nunca, ustedes piensen, cómo, cómo has interactuado con tu mujer, cómo has interactuado con tu marido, cómo has interactuado con tu novia, cómo has interactuado con tu hermano, cómo has interactuado con tu madre, muchas veces es más importante de lo que le has dado, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque, por ahí nosotros pensamos que porque yo estoy dando esto, no estoy valorando en cómo lo estoy dando, y ahí es donde más influye los factores no monetarios, los factores no monetarios, el gran error es, es adquirirle a todo el precio, y no es así, el ganar, ganar, hoy está descubierto que el ganar, ganar, no está, yo puedo agarrar y me puedo poner con Paul Roca, y dice, Paul, hacemos esto, nos dividimos acá, qué sé yo, y me dice, Paul, bueno, está bien, está bien, y dice, pero Pablo, mirá, estoy harto de ustedes, son todos unos tarados, tu gente, y yo, ¿entendés? Entonces, entonces, va, no, no, y me dice todo eso, entonces yo me hace sentir mal, y Paul me está dando más de lo que él podría darme, y estoy obteniendo más de lo que yo quisiese, pero me lo dice, me lo da, me lo presenta, me lo, de una forma, que no me hace sentirme ganar, ganar, cuidado con eso, es uno de los grandes puntos, por eso mismo, hicimos todos los números, para que ustedes vean cómo el ahorro, y cómo yo descubro, y cómo en vez de tratar de poner los números, fui con, esto es justo, vos y yo estamos generando este ahorro, no los dividamos, 50 y 50, totalmente, Paul, totalmente, el aspecto emocional, es, te juega, y, y eso es lo que me encanta, que lo vean, este acá, Nelson, eh, totalmente, mira, Nelson lo está diciendo, están, están en una, en una negociación con el gremio, uno de los socios entiende, el otro no quiere saber nada, y cómo te hace sentir, Nelson, cómo te hace sentir, que él no quiere saber nada, ¿entendés? este, yo, viste, me, 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 me siento de tu lado, y tengo empatía, y te comprendo, porque sería mucho más inteligente, para ese socio, ¿no es cierto? este, decir, bueno, a ver, no comprendo los números, o, no sé cómo llegaste a estos números, o no sé, pero el hecho de que no quiere saber nada, eso duele, personalmente, y nosotros tomamos decisiones en base, a decisiones irracionales, y las justificamos con la parte racional, siempre estamos justificando con la parte racional, entonces eso molesta, claro, para el conocimiento, eh, excelente, el próximo masterclass, los días martes, agéndense, todos los martes, claro, mal, mal, te dice Nelson, totalmente, lo veo Nelson, vos fíjate Nelson, vos fíjate, qué ignorante, si él estuviese en una de estas clases, él se podría dar, se podría poner en la bolsa, a todos ustedes, y podría decir, a ver, explíqueme, trabajar, y llegar de otra forma, a mostrar, que a lo mejor ustedes, eh, están diciendo estos números, pero que él no los puede lograr, pero no, no decir, ese es el viejo, el vieja forma de, de negociar, que no lleva a nada, sí, 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 tenemos que prestar la atención, a nuestro instinto, estoy totalmente de acuerdo con Jorge, tenemos que prestarlo, sí, eh, Ciro, excelente, gente, y vos, Ciro, justamente lo que estás diciendo es, que la gente únicamente valora lo que presenta, lo que, el presente, lo que está viendo, y bueno, y no damos cuenta, en mi libro, en mi libro de negociación, este, que sale ahora en septiembre, yo explico cómo el valor futuro, tiene mucha influencia, mucha influencia, en el acuerdo, si yo a vos te muestro, lo que nosotros vamos a obtener, juntos, si Nelson puede, mostrarle en el gremio, lo que van a obtener juntos, y esta persona, este, uno de los socios, podría, realmente ponerse a escuchar, a eso, eso van a ganar, donde puede ver, Emanuel, ahí pasamos el link, Emanuel, ahí lo pasamos al link, este, no, 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 no salgas, pasamos el link, para que, para que entre, y lo que tiene que poner, Emanuel, para poder verlo, a las otras clases, lo que tiene que poner, es, este, tiene que poner, Linzuaín, y lo que, Emanuel, si no has escuchado eso, creo que tampoco has escuchado esto, yo les pido, por favor, si pueden ir a Facebook, fundamentalmente, y nos pueden dar, un excelente review, nos pueden dar, cinco estrellas, les, les, son diez minutos, ustedes ven, a ver, yo quiero hacerlo, ustedes, algunos de ustedes, tienen alguna duda, de que no estamos dando, lo mejor, y lo que, y lo que realmente, se está, se está dando, claro, gracias, por, bien, excelente, ok, fíjense, la pregunta nos está haciendo Pinto, este, mira, las emociones, excelente pregunta, las emociones, nunca podemos dejarlas de lado, las emociones están, con nosotros, van a jugar, van a participar, y tenemos que, trabajar con las emociones, lo importante, lo importante, a que Pinto es esto, lo importante, es que la emoción, no te maneje, a vos, sino que vos, manejes, a las emociones, como es, preparándote, estudiando, entendiendo, estudiando, cómo es el proceso de negociación, cómo vas a trabajar, cómo vas a hacer, este, viendo cuál es el valor, ahí está, donde vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, en la, en la forma, en que, en que vos, este, lo, lo entiendas, pero las emociones, y los sentimientos, los tenemos, y, 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 nos podemos aplacar, nos podemos aplacar, no, no sirve de nada, hubo un tiempo, en los 80, en los principios, en los 90, que se hablaba de eso, y, y nadie es racional, totalmente, todos pensamos, en forma racional, pero actuamos, este, en forma, muchas veces, irracional, no contratamos, a, a, no contratamos, al, al mejor empleado, contratamos al empleado, que, es uno de los mejores, pero también, es amigo de, o, o el novio, o el novio de mi sobrina, ¿no es cierto? Tenemos esa parte, que después lo justificamos, no, bueno, pero tengo confianza, tenemos esa otra parte, excelente, Franklin, gracias, te agradezco muchísimo, Franklin Díaz, este, yo les digo, este, ustedes pueden ver, todo lo que estamos dando, este, y muchos, aquí hay muchos alumnos nuestros, gente que trabaja con nosotros, y ellos saben, vienen a estas clases, porque saben que, 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 que es un reflejo, es un refresco, perdón. Gracias, Adam, Adam, y te, te felicito, porque yo sé que la gente que se queda, este, hasta el final hay gente que, este es MBA, esto es clase, a, a, a nivel de, Master in Business Administration, esto es, esto es MBA, no, 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 no es, Carlos, gracias por poner, claro, entras ahí, entran ahí, a ese, y pongan, Linzuaín, por, gracias, el, 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 el mejor apoyo que nos pueden dar, es poner comentarios, y, 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 comentar más sobre, sobre el Instituto de Negociación, eso es lo que queremos dar, claro, Emanuel, te pide, te pide 257 dólares, no pongas tu tarjeta de crédito, pone el código promocional, pone Linzuaín, poneme mi apellido, está ahí, pone Linzuaín, está en la website, linzuaín.com, pone el, únicamente Linzuaín, Linzuaín, mi apellido, con mayúscula, pone únicamente eso, y, 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 y te da, y te lo da gratis, el tema, Emanuel, el tema que gente, nosotros, todo esto está, y todo esto se promociona después, pero hay gente que no, que no, que no participó de esto, se le cobra, pero hay gente que nos sigue, y que participa, nosotros somos chocho, nosotros mandamos un email, que lo escribí yo, este, sobre el tema de la pandemia, yo creo que los líderes hoy en día, tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar juntos, porque la pandemia está trayendo un montón de cambios, que, que genera, una mayor fortaleza en la parte del liderazgo, ustedes ven como hoy en día, un buen líder puede comunicarse con la gente, hoy en día no es tan fácil, este, es mucho más fácil si, si yo voy con María de Lourdes, voy y le muestro, y trabajo con ella, y le muestro lo que hago, que otra cosa es, hablar con María de Lourdes, y, y llegar a un acuerdo en cómo tiene que trabajar, a través de, de la cámara, o a través de, a través del teléfono, ¿no? este, entonces está trayendo todo, un cambio, totalmente, este, Rudy, Rudy Lozada, excelente, ambas partes tienen que sentirse el ganador, por eso mismo, por eso mismo, es que, me tomé el tiempo, de explicarles, cómo es el proceso, para descubrir cuál es la torta, la torta no es los 2,800, la torta no es los 3,000 dólares, la torta, es, los mil, y tenemos que saber, descubrir, tenemos que saber descubrir, qué es lo que es la torta, la torta, es lo que vamos a ganar, la torta es, esa torta, ese pie, es el ahorro, esa es la sinergia, que Javier y yo, estamos generando, y gracias a que Javier y yo, nos ponemos de socio, estamos trabajando, estamos generando, algo mucho más, valioso, entonces Raquel ve, el valor, en eso, por favor, pueden ponerse, pongan las cámaras, pongan las cámaras, si los veo, por lo menos, les veo la cara, el pedazo que se hagan, claro, excelente, gracias Tito, gracias Tito, y te espero, en la semana que viene, los espero la semana que viene, es muy buena la semana que viene, acuérdense, cuándo cooperar, cuándo competir, y cómo, y cómo está el éxito de ambos, es de Columbia Business School, es, Adam es fantástico, oh, no te jodas, que no tenés cámaras, bueno, no importa, pero te agradezco el cosa, oh, mirá, Juan José nos habla, barreras culturales, educación, posición financiera, con proveedores, cómo entropecer la negociación, en temas de precios, gracias, bueno, en una negociación, con barreras, bueno, las barreras culturales, es importante, las barreras, Juan, escribime, escribime esa pregunta, me falta un poco, entender cuál es tu, cuál es tu duda ahí, este, Silvina, millón de gracias, millón de gracias por tu cosa, casi, totalmente, el ahorro, qué otras preguntas ven, oh, bueno, muchas gracias, Carol, por, Carol nos va a poner las cinco estrellas, claro, poder, cómo hacemos crecer la torta, es, 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 la primera, la primera y la mejor forma de hacer crecer la torta, es, es reconocer y mostrar a la otra, a la otra persona, que, que estamos trabajando juntos, que estamos cooperando, se acuerdan la primera parte, si, si ustedes utilizan empatía, la empatía es uno de los factores más poderosos, porque, con yo, con la empatía, lo que yo puedo hacer es, mostrarte que yo te comprendo, y anoten esto, anoten esto, hay que comprender para ser comprendido, hay que comprender para ser comprendido, cuando entran a una negociación, díganse a ustedes mismos, yo voy a comprender para ser comprendido, eso te ayuda a darte cuenta que, muchas veces, ¿no es cierto?, muchas veces, hasta que yo no comprenda al otro, no sirve de nada, tratar de que el otro me comprenda, y entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo?, entrá a cooperar, y después competí, y después mostrame, cómo esto, pero, cooperar primero, mostrar, y cuando, vos fijate, yo estoy con Juan Carlos Chávez, con Juan Carlos estamos negociando, qué sé yo, y Gabriel y yo somos socios, y Gabriel y yo decimos, mira, Juan Carlos estuvo muy claro al principio, estuvo muy decente, estuvo muy esto, muy lo otro, ¿sabes qué?, si hagamos 50 y 50, ¿o no?, es como, es como me siento, va a justificar eso, pero si Gabriel me dice, no, hermano, viste, escuchaste, Juan Carlos estaba con esto, con lo otro, todo tiene problemas con él, con lo otro, viste, entonces, ahí, ahí está, por eso la importancia que tanto tiene, de entender, de trabajar, utilizar empatía en todo esto, dar para recibir, totalmente pinto, dar para recibir, primero entender, para ser comprendido, Silvina, excelente, muchísimas gracias, totalmente, a la hora de negociar, cara a cara, nos dice, a ver, voy a ponerlo acá, cara a cara, bien, es que Juan, Juan, excelente pregunta, nos pregunta, el otro, la empatía, para dar empatía, para trabajar, cuando hacemos a través de Zoom, si, está cambiando, este, es más difícil, la, lo que, lo que yo les, lo que yo les comento es, los consejos que estamos aprendiendo, que estamos viendo, ¿no es cierto?, de trabajar, nosotros trabajamos muchísimo, y hace muchos años que venimos trabajando con esto, este, como ustedes, ustedes podrán ver, ¿no?, yo tengo cuatro, cuatro monitores, y en la otra sala, tenemos un, televisor gigante, porque hace muchísimo que estamos trabajando en esto, es, este, tomarse el tiempo, tomarse el tiempo, hacer preguntas, prepararse bien, y hacer preguntas, buscar que, la persona, como esto, como estamos trabajando mucho más interactivo, buscar que la persona, pueda entender, ustedes vieron cuando, yo les envío a ustedes, que les pongo una pequeña agenda, ¿no?, les pongo una pequeña agenda, que los ayude a ustedes, a, a, lo mismo, hagan con la, con la persona, hagan con la otra persona, no, no entren a la negociación, sino una pequeña agenda, traten de manejar ustedes la agenda, quien maneja la agenda, tiene ventaja, este, manejen, quienes entran, a la, a la reunión, no, no dejen al azar eso, no lo dejen al azar, quienes entran, supóngase, yo sé que, Guillermo, Guillermo, este, Guillermo siempre me da problemas, entonces, yo estoy trabajando, y digo, ah, bueno, escuchemos una cosa, Juan Carlos, nos vamos a juntar, pero, este, porque no, nos reunimos nosotros, una vez que nosotamos de acuerdo, vamos y le presentamos las ideas a Guillermo, es una muy buena forma, de tratar de controlar quienes son, porque pasa, pasa, no, no, y no estoy hablando para nada de Guillermo, le quiero muchísimo, no, me va a decir, no te voy a enojar Guillermo, pero, pero pasa, controlen eso, controlen, vean eso, estratégicamente, ustedes vieron el esfuerzo que tuvimos que hacer, para llevar a los números, si ustedes controlan todo eso, les va a ir mejor en las negociaciones, ustedes vieron que cuando estábamos charlando, les dije algo, les dije, si ustedes quieren un aumento de sueldo, un aumento de dividendo, un aumento de algo, un aumento de algo, un reconocimiento de tu señora, un reconocimiento de tu marido, si quieren algo, no lo pidan cuando lo quieren, pídenlo antes, empiezan a pedirlo antes, empiezan a trabajar antes, empiezan a trabajar antes, empiezan a prepararse, a ver y cosas, y van a poner, como los niños, ustedes vieron como los chicos, los chicos saben cuando piden las cosas, los chicos, los piden en cualquier momento, los piden cuando papá, mamá, están apurados, ellos ven cuando, cuando pueden, los ojos, la sonrisa, todos lo trabajan, bien, bien, Manuel, dice, ¿qué hacer cuando solo envían a la negociación, su abogado, y no se presenta el interesado? fantástico, mira, este, lo he vivido, recuerdo, recuerdo una, una negociación que hace bastante poco, pero bueno, lo primero, eso es, principal agent, el principal, el principal es, la persona que no se presenta, el agente, es la persona que se presenta, el agente es el abogado, entonces, él tiene que mantener, la, los intereses del otro, bueno, fíjate, dos cosas, primero, primero, lo único que tenés que hacer vos, el único inconveniente, que te, que te puede llegar, es que cuando vos te reunís, vos nos digas, mira, yo te voy a dar todas estas ideas, este, de acuerdo, pero si Juan Pedro, que es el dueño, Juan Pedro, cambia algo, yo también voy a cambiar, o me reservo el derecho a cambiar, eso lo pongo de primero, eso es lo primero, y segundo, nunca lo trates mal, no lo trates mal, al contrario, ganatelo, ganate al abogado, ganate al, ¿cómo se llama? el realtor, ¿cómo le dicen? el realtor, al agente inmobiliario, ganate, ganate a esa gente, ganala, ganala, no, tratala muy bien, tratala muy bien, ese es tu socio, este, tratala muy bien, trata esto, investiga, investiga, qué puede ganar él, cómo está ganando él, cómo está, cómo está siendo compensado, investiga eso, uno de los principales errores, es la gente que manda, que manda, los agrandados, arrogantes, que mandan, investiga, trabaja, no te pongas mal para eso, si, no te dejes usar, y lo único que tienes que hacer, es hacer ese disclose, o le voy a explicar, mira, este, cualquier cosa que cambie, Juan Pedro, yo, tengo la posibilidad de cambiar, si le gusta como está, o bárbaro, si cambia cosas, yo también voy a cambiar, este, esas son mis condiciones, pon esas condiciones, y está bárbaro, este, no te preocupes, para nada, para nada, para nada, trabaja los mismos temas que vimos, trabaja las mismas cosas, pero, vos fijate, que los intereses del agente, no son los mismos, que el interés del principal, oh, a mí me encanta, cuando vienen así, cuando trabajan, en las empresas, cuando los, los, los socios no, no, no vienen, tenemos amistades nosotros, con otros abogados, con otros estudios, con otros, este, contadores, con esas, amistades, que cosas, este, y yo creo que es uno de los principales errores, yo nunca lo haría, este, es uno de los principales errores, así, así vaya de, 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 de espectador, este, pero no, es, yo creo que es un error, un error de no saber, de no saber negociar, o un error de estrategia, porque hay muchos que lo usen de estrategia para manosear al otro, qué sé yo, pero, este, hoy en día eso, eso se puede evitar. Cuando, cuando hay intereses, nos pregunta Ciro, cuando hay intereses, este, existen intereses y posiciones contrarias, hay que buscar, en la torta, siempre hay posibilidades de hacer, pues, yo te puedo decir que, Houston quiere contratarlo a él, el mismo día que en Nueva York quiere contratarlo, entonces, son contrarios, pero, Houston dice, bueno, a ver, para, este, nos ahorramos 500 dólares, si, en vez de que utilicemos el mismo día, compártanlo, siempre va a haber cosas, el tema está, en que, no nos focalicemos, en, las diferencias al principio, Roger Fisher, Roger Fisher fue el, 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 el CIDA acuerdo, el autor de, el autor del CIDA acuerdo, oh, no se puede ver con esto, bueno, para ver, ahí está, bueno, esta, esta es una foto, una foto, que yo tenía en la Universidad de Harvard, este, donde dice, Pablo, good to see you here, Pablo, queriendo verte acá, Roger, Roger es el autor del CIDA acuerdo, uno de los libros más, mundialmente conocido, el más, este, profesor, este fue el noviembre, el 13 de noviembre del 2001, él me decía, siempre tenemos que descubrir, cuáles similitudes tenemos, y trabajar dentro de las similitudes, porque las similitudes atraen, las diferencias separan, vos fijate, si yo, estoy hablando con Ricardo, y Ricardo y yo, a los dos nos gusta, este, hablar sobre autos de carrera, a los dos nos gusta, hablar sobre esto, entonces, eso nos va a atraer, eso nos va a sentir, nos va a hacer sentir mejor, pero si yo abro algo que Ricardo no sabe, o que Ricardo habla algo que yo no sé, y me va a desconectar, entonces, cuando nosotros estamos tratando, Ciro, cuando estamos tratando de generar algo común, está en el trabajo previo nuestro, de cómo nosotros podemos generar esa torta, y qué similitudes tenemos, una estrategia que te doy, y me la han escuchado antes, para todos los que nos siguen, es, cuando yo estoy en una negociación, ¿no es cierto?, en las distintas etapas de la negociación, en la etapa número dos, que es la etapa de planeación, y yo te doy una propuesta, ¿no?, yo ponle que yo tengo esta propuesta, tengo acá en papel, pongo esta propuesta, yo te doy esta propuesta, yo, yo sé que a Diego le gusta esto, esto, y yo sé que Diego odia tal cosa, yo digo, que Diego no quiere ni ver, a la, a la gerente de recursos humanos, entonces, entonces, pero yo no sé por qué Diego no quiere, no, no quiere que la gerente de recursos humanos, tenga nada que ver con nosotros, estamos en un proyecto de ampliar la planta, pero no la puede ni ver en la reunión, entonces yo no tiro eso, bueno, ¿cómo podemos hacer participar?, y veo que lo que él me dice, ¿para qué?, para poder entenderlo más a él, entonces, hay veces que, dentro de las opciones, que vos planteás, y en esto los invito a que vean, la diferencia entre alternativas y opciones, en YouTube, suscríbanse al canal nuestro de YouTube, y vean las diferencias que hay, hay varios videos, BATNA, opciones, alternativas, son palabras claves, y muy importantes de ver, en YouTube, sale un video todos los días, les aviso, entonces, si, si yo comprendo eso, si yo le tiro a Diego, algo que a él no le gusta, yo voy a entenderlo más a Diego, ¿por qué?, porque Diego va a tener mucho cuidado, de decirme a mí lo que a él le gusta, por una cuestión de que estamos negociando, y si yo sé lo que a él le gusta, yo lo puedo utilizar, yo lo puedo manipular, pero si, él se va a sentir mucho más cómodo, decir lo que no le gusta, si no, mira, yo a la persona esta de gente, bueno, no la quiero traer, porque si no, todo se hace más complicado, todos tenemos, ¿por qué no vemos si hay un negocio factible, en trasladar parte de la planta, si nosotros vemos que hay un negocio factible, si la traigamos? O sea, él me puede explicar, y me va a decir, pero si, hay otras cosas que no, entonces acuérdense siempre, el secreto está, en saber obtener, en saber leer al otro, y muchas veces pensamos, que yo voy a leer al otro, preguntándole lo que el otro, quiere decir que sí, o lo que el otro le interesa, hay muchas veces que, voy a obtener más, preguntándoles cosas, que yo sé que no le interesan, y decir, ¿por qué? porque, cuando hay algo que le interesa, y voy a decir, ¿por qué? y no te lo van a decir, van a tener cuidado, porque, si yo me expongo demasiado, uno de los principales dilemas de la negociación, es, la información, bien usada, es poder, es poder, en toda negociación, es poder, la información en sí, no es poder, pero bien usada, es poder, si yo lo implemento, si lo uso, ustedes, ¿qué hicimos hoy? ¿qué hicimos? Tenemos 150 personas, y llegamos a 130, se nos fueron, murieron 20, cuando mostramos los números, porque la gente, cuando mostramos los números, y el hecho es, eso, eso genera, la parte mental, Bárbaro, déjame querer, en un negocio, no, no te puedo creer, ¿viste? Bueno, acá nos cuentas, Kass, está en una operación de café, y, mira, Kass, es increíble, sí, lo vemos continuamente, la sensibilidad de la gente, por eso, me encanta, ahora que estamos acá, que podemos charlar, y que ustedes vean, la gran importancia que tiene, darse cuenta que uno negocia con seres humanos, darse cuenta que uno tiene que conectar a las similitudes, darse cuenta que nos tenemos que olvidar de las diferencias culturales, y trabajar en las similitudes culturales, buscar esa parte, ¿para qué? para conectar, porque si has llegado tarde, todo el mundo puede llegar tarde, todo el mundo puede, ¿cuáles son esos factores que generan? totalmente, por, claro, los intereses en común, intereses complementarios, este, tenemos que buscar, tenemos que investigar, esa es una de las grandes razones, por las cuales, por las cuales, no es tan fácil prepararse, ustedes vieron, ustedes vean todo, suscríbanse al canal nuestro, y van a ver cómo, es más, si ustedes entran en uno de los cursos nuestros, y se van a ver, van a ver cómo nosotros, trabajamos e insistimos en la parte de preparación, porque yo no conozco a nadie, que se haya preparado con nosotros, que no haya obtenido excelentes resultados, y está en eso, no hay más. Sí, totalmente, Kass nos dice, él estuvo temprano, pero el japonés llegó también, sí, sí, y la persona, el intermediario, se puso, se puso mal, ustedes vieron, me encanta el ejemplo Kass, porque, te das cuenta cómo, cuando yo decía, cuando New York le dice, eh, Houston, dividamos a la mitad, nos va a salir 2.000, 1.800, dividiéramos a la mitad, 1.400 y 1.400, creo que hubiese hecho Kass, tu intermediario, ah, no, listo, me trata de sacar ventaja, y se va, se va, se va la negociación, no, Houston, hay que quedarse, no, no, New York, no es tan así, no vamos a dividir la mitad y mitad, no, 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 porque yo puedo pagar 1.300, ahora vos me querés hacer pagar 1.400, veamos de alguna forma, la torta está acá, lo que estamos ahorrando es esto, si vos no estás de acuerdo conmigo, en coordinar los días, no nos vamos a ahorrar nada, nos ahorramos 1.000 dólares, y tenemos que compartirlo, esa es la forma, y cuesta negociar, ser un buen negociador, lleva tiempo, pero paga muy bien, paga excelente, porque yo voy a invertir una hora, con la persona, y de esa hora puedo irme sin nada, o puedo irme con el negocio, ¿no es cierto? O sea, paga excelente, y mucha gente invierte una hora, y como no han cerrado otros negocios, tienen que cerrar y bajan el precio, y por no trabajar bien, que totalmente, Carlos Parra, totalmente, dividir partes iguales, y ahí está la grandeza, de lo que vimos hoy, la grandeza de saber explicar, por qué vamos a dividirlo, en partes iguales, y cómo vamos a dividirlo, porque ustedes ahora vieron, todos los números, cómo trabajamos con los números, entonces ustedes pueden mostrar, no, 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 la torta que hemos generado, es esta, la sinergia es esta, ambos tenemos, para ustedes es fácil, porque lo acabamos de ver, pero, para la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y cuál es lo que estamos? Y los 2.800, no, no los 2.800, Hilton tiene que gastar 1.600 dólares, para ir a cosas, y la otra gente, tiene que gastar 1.200, en Nueva York, tiene que gastar 1.200, la diferencia está, en los 1.000, Luis Alberto, un millón de gracias, Silvina, excelente, que tiene paciencia, Pinto, escribime, escribime en privado, y te ayudo, es totalmente, tener energía focalizada, sí, sí, y ahí está, ¿no? Tenemos que tener energía, pero, ¿cuántas veces nos pasa, que tenemos la energía, pero no sabemos, cómo focalizarla? Eso es lo que hemos visto hoy, ¿cuántas veces nos pasa aquí, yo tengo, estoy, estoy invirtiendo, pero a mí, hasta que Barry, si Barry no me lo dice, yo no me daba cuenta de eso, yo trabajé con Roger Fisher, Roger Fisher tampoco, trabajamos con él, trabajamos esto, trabajamos en Perú, trabajé con Perú, trabajé con Bolivia, trabajé con Ecuador, porque Roger Fisher, el consultor, de esos países, hubo varios, este, desacuerdos, en los 80, en los 70, en los 80, en la parte limítrofe, entonces yo trabajé muchísimo con ellos, en los 90, este, y bueno, y, y, y es fundamental cuando uno sabe, cuando uno tiene la posibilidad de decir, bueno, busquemos cuál es el ahorro acá, si los dos hacemos el trabajo, cuál es el ahorro, si los dos hacemos el negocio, cuál es el beneficio, si los dos hacemos el ahorro, qué es lo que ganamos, y vos decís, bueno, ganamos tal cosa, y qué pasa si yo lo hago yo solo, bueno, si yo lo hago solo, me sale tanto, y bueno, hago la diferencia, y ahí está, la torta no es todo, la torta es, lo que a mí me sale, si yo lo hago solo, y lo que a mí me sale, si lo hacemos juntos, ahí está la diferencia, esa es la torta, eso es lo que yo tengo que valorar. Carlos Parra, excelente, gracias, te agradezco, la clave es, y no se olviden, por favor, en instituto en Facebook, instituto de negociación, entran ahí, opinión, y nos ponen cinco estrellas, por favor, eso nos ayuda, y vamos a seguir, vamos a seguir, por lo menos hasta fin de año, quiero, esto, esto es uno de los, los mejores cursos que, que van a poder tener, y es gratis, este, nosotros, yo creo muchísimo, acuérdense, yo no sé si muchos de ustedes saben mi historia, pero, yo nací en Córdoba, en Argentina, soy uno de cinco, somos cinco hermanos, entonces, para mis padres era muy difícil, este, mis padres no me pagaron a mí, los estudios en Inglaterra, me los pagué todo, yo trabajando como, este, operador de bolsa, este, y me costó muchísimo, por eso, trabajando acá, Estados Unidos, en un país, muy, muy generoso, este, gracias a Dios, he tenido la, he tenido la suerte, de, de toparme con gente, espectacular, este, con gente que me ha dado, eh, las posibilidades, unas posibilidades enormes, y bueno, y, y yo sí sé que, el mundo está cambiando, y tenemos que ayudar, hay que, hay que dar, y, y, y no hay nada mejor que, que dar el conocimiento, a mí, a mí no, a mí nadie me dio un, un dólar, me dieron el conocimiento, y eso me ayudó, a mí Roger Fisher me dijo, no, 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 no vayas a hacer tu doctorado, este, dedícate a, a trabajar, y a los cuatro años de tener la, la, la compañía, gracias a Roger, este, estábamos facturando, que no me, que no fue fácil, el primer año facturé 5 mil dólares, vivan ustedes con 5 mil dólares en Estados Unidos, el segundo año facturé 15 mil dólares, vivan ustedes, y bueno, pero después, boom, 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 este, este, y empecé a trabajar con la parte esta, con, con hispano, con la parte hispana, para los que no sepan, lo empecé a trabajar, porque yo vendí a otra empresa, este, le hicimos muy grande, este, compré, compramos otra empresa en, en Harrisburg, teníamos todo, y, y vino un banco, un banco que se dedicaba, muchas cosas, y nos, y nos compró, y como, este, no, no, este, y bueno, y ahora estamos, ahora estoy, este, para mí, el sueño mío, es que mis hijos, sigan aprendiendo castellano, y que tengamos, este, esa, esa conexión, y trabajar, y trabajar todos con, cuando empecé, yo ni me di cuenta, pero, España es espectacular, en España estamos trabajando mucho, Venezuela, con Venezuela, tenemos, todos los principales clientes, están en Venezuela, este, no, la economía, no, no, cuidado, cuidado, que no, 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 o sea, hay mucha gente que, Argentina, en Argentina tenemos médicos, médicos, dentistas, Chile, Chile tenemos periodistas, periodistas, haciendo los cursos nuestros, todo tipo de, todo tipo de, de, de profesión, ¿por qué? porque la gente ve que tiene un techo, y la única forma de sacar el techo, es decir, bueno, este, tengo que empezar a ver cómo puedo, mejorar la, la forma de negociar, la forma de comunicarme, la forma de, de hablar, la forma de pedir lo que, lo que yo quiero, lo que yo necesito, este, nadie piensa que uno necesita eso, ustedes sí, porque los veo acá, pero por lo general no, no piensan, hasta que, hasta que, ven hasta que, hasta que, ustedes, ustedes vieron, ustedes vieron de, de, de mil, de 150 personas, como se fueron cayendo, cuando nosotros montamos los números, y a mí me encanta, porque, es más, gente, yo, los doy, en los cursos nuestros, ese ejemplo, es avanzado, es avanzado, y yo quería darlo, quería ver ese efecto, porque es avanzado, y yo sé que es avanzado, yo sé que es, porque no es fácil darse cuenta, acuérdense, cometemos el error de pensar, que la torta es, es todo el negocio, no, si yo veo todo el negocio, hago lo que hizo, New York, bueno, 2.800, estamos ahorrando, en mitad y mitad, y Houston dice, no, estás loco, pero si yo, vengo con algo, claro, concreto, justo, Houston, dice, oh, está bien, New York, está bien, dice, no, escúchame, los dos nos ponemos de acuerdo, los dos tenemos esto, el otro, y yo lo vendo de tal forma, porque si no, New York me lo puede vender, de otra forma, New York, sí, porque yo tengo más influencia, porque los montos, esto, lo otro, y New York me puede sacar el 65%, en vez del 50%, pero estoy hablando de un 15% del ahorro, no es tanto, todavía tengo un ahorro, no, Gustavo, vayan, vayan, yo estoy acá, porque yo me quiero comprometer siempre, como en las clases nuestras, yo no me voy hasta que todos estén, y lo trato a esto con la seriedad, como las clases nuestras, porque creo que en este momento de la pandemia, tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que estar unidos, y tenemos que ver, esto, la transferencia de tecnología, a través del conocimiento, es mucho más fuerte, el único motivo de que yo vine a Estados Unidos, fue porque Inglaterra me pagó a mí, que venga a la Universidad de Harvard, Inglaterra me manda a mí, a que yo venga a estudiar, y manden los syllabus, manden la, ¿qué es lo que está haciendo acá? Harvard, y entonces yo venía, sacaba fotocopias, sacaba esto, sacaba lo otro, y mirá, si yo lo muestro siempre, esto, son todos artículos, ustedes ven, son todos, no, no se ve con todo, son todos artículos, que nos estaban dando, que Roger Fisher daba, que William Uri daba, entonces yo los iba a con, y los mandaba, y la transferencia de tecnología, a través, y eso es lo que quería aprender, pero bueno, me encantó Estados Unidos, me sentí muy bien, y tuve la oportunidad, y bueno, y no volví, yo iba a hacer mi doctorado, en Inglaterra, iba a terminar mi doctorado, y Roger Fisher me dijo, me escribió una carta, no lo hagas, vos sos una persona, de mucho más, bien, Manuel, tenés esa negociación, Manuel, mira, Manuel, yo no voy a escribir, vos estás en el WhatsApp, en el WhatsApp, la persona que comunica, soy yo, Julián, el WhatsApp, y esto no, no se lo pasamos a nadie, así que, escribime ahí, la persona, una de las personas que escribe, es que escribime ahí, comunicate, comuníte conmigo, el teléfono mío, 001, comuníte conmigo, y yo te ayudo. Sí, totalmente, Cass, gracias, yo les paso, ustedes tienen mi teléfono, ustedes tienen mi teléfono, ¿qué pasa? No hay ningún problema, 001, 412, en la cántica de Pittsburgh, si vos no estás en el grupo del WhatsApp, escribime en forma particular, Paul, porque todos están, todos entran a través de Facebook, Manuel, no estás en el WhatsApp, ¿y cómo entraste? Qué valor, si no estás en el WhatsApp, a lo mejor estás en la lista, yo tenía que pedirle a Julián, Manuel, escribí mi teléfono, y mándame un WhatsApp, y están, en lo que los puede ayudar, en serio, en lo que los puede ayudar, por ahí, por mis horarios, van a ver, pero, pero si, si ustedes me den, yo les doy, estamos, estamos, yo, o alguna, o alguna persona, de la, de, de la equidad, de la equidad, bueno, Silvina, Silvina, totalmente, mira, Silvina, hay estudios, nosotros lo hemos probado, lo hemos comprobado, de que, cuando vos, entras a una negociación, en una forma, positiva, genera, este, mucha más, este, asimetría, genera mucho más, ayuda para la contraparte, a entenderte, lo mismo pasa, con el, con el buen sentido del humor, ¿no? si uno, si uno, si uno va, en forma positiva, con buen sentido del humor, este, genera algo, en el ambiente, que ayuda, a que logres resultados, la gente, ustedes vieron, cuando viene ese, el que se cree, el súper ocupado, el súper enojado, el esto, es más, yo les digo sinceramente, nosotros muchas veces, en el auto, este, con mi cliente, le hago, este, pruebas de respiración, supone, supóngase que yo estoy acá con Ricardo, ¿no? con Ricardo, y yo sé que Ricardo, estamos charlando, antes de comunicarnos, antes de contactarnos con él, y yo lo veo a Ricardo, totalmente estresado, yo le voy a decir, Ricardo, para, 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 relajate, sentate bien, la respiración, es uno de los, de los elementos, que más va a ayudar, necesitamos más, aire, oxigenar la sangre, y vamos, vamos a trabajar, yo no, vamos a trabajar, en la parte, en la parte, este, personal, para, para estar bien, o estamos en el auto, vamos, y, y veo, como ser, el café, este, hay que tener cuidado, con todo eso, porque, te puede elevar, y cosas, lo mejor es agua, agua, lo mejor es el agua, es el agua, con mucha agua, mucha hidratación, caminar, salir a correr, este, caminar, ante una negociación, no, es un gran error, trabajar, largas horas, antes de la negociación, porque vos podés preparar todo, pero bueno, vos no vas a estar mentalmente, preparado, este, hay que dejar, descansar a la mente, es, es clave, ¿qué carreras hice yo? Yo hice, licenciatura en administración, hice, una, y dos, dos, este, posgrados, un MBA, este, master en bien administración, y una master en sign, international business, hice un master en ciencias, bien, el factor tiempo, el factor tiempo, no, nos pregunta Néstor, Néstor Núñez, gracias Néstor, excelente, el factor tiempo, es, el tiempo siempre tiene que ser un factor, que te ayude a vos, siempre, el tiempo, cuando uno, cuando uno planea bien la negociación, el tiempo, me gusta a mí que el tiempo sea un factor que esté a mi lado, para que el tiempo esté a mi lado, yo tengo que jugarlo bien, lo mismo es con la agenda, para que la agenda esté a mi lado, yo tengo que prepararla, para que la gente que esté en la reunión, esté a mi lado, yo tengo que ser inteligente en eso, entonces, el factor tiempo, uno tiene que estudiar, tiene que ver, y tiene que ir analizando, qué es lo que lo va a apurar al otro, qué es lo que le va a hacer activar al otro, este, hay 20.000 formas en que se puede usar el tiempo, tenemos que tener cuidado, que no usen el tiempo en contra nuestra, que no nos hagan perder el tiempo en algo que no es importante, pero, si vos tenés una excelente preparación, si vos estás claro, si vos estudiaste lo que querés, si vos estás, no les va a ser fácil a ellos jugar con vos, otra cosa, con el factor tiempo, qué estás invirtiendo en el BATNA, Best Alternative to Negociar el Agrime, el BATNA es muy, es un factor muy importante, vean los siete elementos del método de Harvard, está en el Instituto de Negociación, en YouTube, suscríbanse en YouTube, vean en YouTube, vean los siete elementos, también vean BATNA, qué es el BATNA, ¿por qué? porque te da dar poder en la negociación, y no querés estar sin poder en una negociación, el poder no se tiene, el poder se adquiere, el poder no se compra con dinero, el poder se compra con el trabajo, y con las alternativas mejores, si yo estoy trabajando con Paul, y Paul y yo no estamos de acuerdo, qué sé yo, qué esto, qué otro, pero Paul es más vivo que yo, Paul ya tiene, ya lo tiene a Adam, y lo tiene a Bernardo, que ofrece lo mismo, lo mismo que yo, y él ya está hablando con él, ¿quién tiene más poder? ¿Yo o Paul? Paul, porque él se dio cuenta, y él buscó a Adam, y lo buscó a Bernardo, como alternativas, a lo que está acordando conmigo, entonces él está activamente negociando conmigo, pero tiene alternativas, y todo lo que va aprendiendo, lo va manejando, y lo va viendo con él, entonces él va a tener una mayor ventaja, los invito a que vean eso, porque son temas largos, y eso es uno de los temas, ustedes que quieren aprender, vean un video, este, de, del YouTube, vean un video por día, vean dos videos por día, son 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, vean eso, porque le va a ayudar a refrescar esos temas, le va a ayudar a cómo negociar con gente narcisista, mucha gente me dice, escuchemos una cosa, no lo puedo creer, he estado negociando con un narcisista por años, no me he dado cuenta, me hacía silencios, me hacía esto, pero una vez que vos te das cuenta, decís, ah, ok, y esta es la forma, y esta es la forma, hay cosas, viste, como lo que vimos hoy, el tema, ustedes hoy, con lo que vieron hoy, ustedes se dan cuenta, cómo ustedes pueden descubrir cuál es la torta, y pueden darle vuelta a cualquiera, al más diplomático, al más, al genio máximo, pueden darle la vuelta a la torta, no, este es, acá vamos a vivir a la mitad, porque ambos, así sea en Houston, Houston, plantea eso, y New York va a decir, oh, bueno, bárbaro, listo, oh, gracias, gracias, te agradezco muchísimo, y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, eso es lo que, cuando, escúcheme, y me pone loco, cuando yo estudiaba negociación, este, lo único que yo pude comprarme, un libro, porque, todos los que somos de Argentina, este, no, en, en Córdoba, familia de cinco, yo, mi padre, trabajaba muchísimo, y un esfuerzo enorme, para, 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 para mantenernos a todos, este, pero no teníamos YouTube, y, y no, viste, los, los pocos videos que yo, que yo podía ver, este, creo que era un video, vi a través de una empresa, de la Renault, la Renault Argentina, a través de un video, y estaba enloquecido, y un día, mis hijos ven videos, mis hijos me preguntan, ¿cuántos likes tenés? Es increíble, este, y es, y ese, este, y es la forma, le pongo muchísimo esfuerzo, y vamos a seguir, este, nosotros, sí, MHS, nosotros trabajamos muchísimo, este, antes con Facebook, pero, ¿qué pasa con Facebook? Facebook, no están ordenados los videos, no es fácil para la gente, o sea, tuvimos mucha gente, que nos pedía, no, 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 porque en YouTube, en YouTube, si vos ves un video, ustedes no saben la cantidad de gente, que da, distintas universidades, en todas partes del mundo, que dan las clases con los videos nuestros, este, y lo sabemos, y yo soy chocho, ¿por qué? porque es mucho más fácil, los siete elementos, meto el jarro, listo, lo veo, esto, otro, lo ven en diez minutos, sacan la idea clara, este, y lo están dando continuamente, y es, es una, es algo que nosotros, este, bueno, estamos muy, muy, muy contentos de poder seguir ayudando. Jorge, cero, vos tenés que ponerle que es, este, qué raro, ¿no? Este, qué raro que no hayas podido entrar, este, si estás en México, vos tenés que poner, no, no Argentina, no, vos tenés que poner, Estados Unidos, Jorge, no me deja copiar esto, Jorge, tenés que poner 001, ponés, cuando creás, en WhatsApp, tenés que poner, este, 001, si no escribíme, si no escribíme, acá le pongo mi email, bueno, señor Díaz, está acá, ¿sabes Díaz? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Díaz? Mirá, Díaz, esto, este fondo, ¿sabés quién lo hizo? lo hizo, este, Julián, lo hizo Julián, este, excelente Julián, este, lo, me lo, me lo puso en Zoom, me lo puso en Zoom, esa es la Universidad de, de Yale, totalmente Silvina, utilicen los videos, para, para clases, pero hay un montón de gente que lo utilicen, Jorge, mira, ahí te mandé, este, escribime, y yo te escribo, lo que pasa Jorge, no me quiero poner ahora con la computadora, para, para, para no, para, para poder seguir leyendo, oh, fantástico Silvina, si necesitan, por ahí, alguna, alguna charla, con alguna organización, me avisan, bien, gracias Díaz, bueno gente, si no hay más preguntas, los dejo tranquilos, porque ya estamos a las ocho, gracias Paul, te agradezco muchísimo, que nos recomienden, y fundamentalmente, los, este, en, 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 en Facebook, y cuando, y cuando saque el libro, les voy a pedir, que me den una mano, porque va a salir el libro, pronto, y quiero realmente, este, que lo vean, todos, todos los temas, que estamos trabajando, estamos discutiendo, son todos temas, este, que va a estar, en el libro, bueno, que descansen a todos, lo que vamos a hacer, esto es, top secret, déjenme que, a ver, voy a, voy a, voy a, voy a parar de, de, de grabar,